Las enfermedades de transmisión sexual son tan antiguas como la misma humanidad. Algunas de ellas, de las más conocidas son la civilis, chancro, gonorrea, herpes genital, limbo, granuloma, venereo, piojos, ladilla, virus del patrocinomano humano y el SIDA por tan solo mencionar algunas. Estas enfermedades son causadas por diferentes virus, hongos y se adquieren por contacto sexual por hombres y mujeres que tienen más de una pareja sexual sin usar preservativos. ¿Sabes qué tienen de especial las enfermedades de transmisión sexual? La respuesta no es sencilla. Es un grupo de enfermedades de que muy poco se habla y no se informa abiertamente sobre la manera de protegernos contra ellas. Hablo de historia. ¿Sabes por qué se les dieron el nombre de enfermedades venerias? Los breos consideraban a menos la diosa del amor y cuando descubrieron que había relaciones entre el acto sexual, a esas enfermedades les dieron el nombre de enfermedades venerias. Si tú notas lesiones en la piel, tales como úlceras, llagas, granos o barrogas, puedes estar infectado, dolor y ardor al orinar. Se creció blanca amarillenta o verde sosa, olor desagradable que sale por la vagina o el pelo. Como son hirronchas en el área de los órganos sexuales, calentura, acompañada, calmar, estar en todo el cuerpo. La sífilis es causada por la espiroqueta, la cual se llama treponema padillú, la cual entra en la piel lesionada o las membranas mucosas. El genital es una enfermedad británica caracterizada por la apariencia de grupos aislados pequeños de círculos transparentes rodeados de franja rojiza que suelen producir escozor. Conorrea es una enfermedad contagiosa de origen bacteriano que se transmite por vía sexual y se caracteriza por un flujo purulento de la vagina o la uretra. La clamidiasis es una enfermedad producida por una bacteria de nombre clamidia. Aparece una o dos semanas después de haber tenido la relación. El hombre infectado le sale una secreción blanca y dolor al orinar. En la mujer dolor y ardor al orinar, náuseas y si no se atiende a tiempo le puede provocar esterilidad. El virus VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus ataca el sistema inmunológico y deja nuestro organismo de miseria débil, donde se puede contraer varias enfermedades. El virus del psíquico se transmite por vía sexual y también por agujas infectadas y también por la madre puede transmitir el virus a su hijo durante el embarazo. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Ponte gusto con las enfermedades de transmisión sexual porque puedes estar infectado de una de ellas. Si ya tienes una vida sexual activa, utiliza los preservativos adecuadamente. Por una vida sexual responsable, luchemos todos juntos. Gracias. 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 Gracias.